Con todo para defenderse del juicio político cuyas audiencias comienzan este próximo martes. Hoy se anunció que se une a su defensa el fiscal que llevó al ex presidente Bill Clinton al impeachment y otros juristas de primera línea. El Londoño nos cuenta. Con el Senado fuera de Washington, un Donald Trump sonriente recibió a los campeones universitarios de fútbol americano. Pero entre chistes y refiriéndose a sí mismo en tercera persona como uno de los mejores presidentes de la historia, dejo claro que tiene en mente el juicio político. Fuera de risas, hoy se conoció su equipo legal, sin duda de grandes ligas. Incluye a Ken Starr, el fiscal cuya investigación llevó al juicio político de Bill Clinton, y Alan Dershowitz, conocido por clientes de alto perfil como Jeffrey Epstein y O.J. Simpson. Ellos serán la contraparte de los siete administradores o fiscales nombrados esta semana por Nancy Pelosi, que tratarán de convencer al Senado de que Trump debe ser destituido. Pero según analistas, la parte que podría definir este juicio es si se admite o no la presentación de nuevos documentos y la comparecencia de testigos. Sin testigos, dicen demócratas, el proceso pierde credibilidad. Los testigos darían a este proceso un aire de un proceso normal, un tribunal normal. Pero este analista asegura que los republicanos exigirían entonces testigos dañinos para la oposición, con efectos devastadores. Para el país, lamentable en todo sentido, y no va a resolver nada porque no hay los votos en el Senado para instituir al presidente. Dure semanas o más de un mes, la premonición generalizada es que aún si sale malherido, la mayoría republicana va a exonerar al presidente. En Washington, Cristina Londonio Noticias.